A principios de la Edad Media, en pleno apogeo del poder eclesiástico, se construyeron al menos cinco monasterios en un hermoso valle, designados para difundir la palabra de Dios. Como decano de una de las principales escuelas catedralicias del país, intentará acomodar a los novicios que te han confiado en los puestos de mayor relevancia de cada monasterio, para que tu escuela gane en prestigio e influencia. Envía novicios, de acuerdo con sus talentos, a los edificios del monasterio, la capilla o el claustro. Pero ten en cuenta que la presencia de personalidades influyentes u otros monjes no debe subestimarse. Realiza misiones especiales para los monasterios o ayuda a construir la vidriera de la catedral de tu escuela para elevar aún más su gloria. Después de tres años de noviciado, la escuela episcopal cuyos aprendices hayan ganado mayor fama y honor con el trabajo desarrollado en los monasterios del valle, se convertirá, por derecho propio, en la más importante y prestigiosa de todas los tiempos. Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo reseña de este fantástico Monasterium. Un juego de dos a cuatro jugadores, compartido hace aproximadamente unos 90 minutos y a partir de 12 años. Editado en castellano por la Rekis Game, que de aquí le mandamos un saludo. Y su autor es Arbe de Fuller, ilustrado por Denis Lohausen. Bueno, tenemos un euro de colocación de trabajadores muy chulo, en el que tenemos que intentar, bueno, tenemos a unos novicios que los vamos a llevar a cinco monasterios y en esos monasterios tenemos que intentar colocarlos de la mejor manera y conseguir tener X mayorías para conseguir el mayor número de puntos de victoria. Y al final, a lo largo de tres años, con sus correspondientes rondas, el que tenga más puntos de victoria, gracias a esa dominación eclesiástica en los monasterios, pues sería el ganador de este monasterio. Bueno, pues sin más, vamos a ver cómo se juega y ahora doy mi opinión. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital el despliegue de este juego y bueno, he preparado el setup para un jugador para que se vea lo más próximo a la pantalla y que podáis entender todo cómo funciona. Vale, lo primero que vamos a hacer es que cada jugador va a coger uno de estos tableritos que tenemos por aquí, ¿vale? De su color, bueno, este sería el verde, el rojo sería este, y le vamos a colocar los diferentes novicios en estas posiciones. Y aquí al lado, el tema de la vidriera, como estamos viendo por aquí, ¿vale? Lo acoplaremos y lo colocaremos. Bien, además, cada jugador va a empezar con dos de influencia, que las tenemos por aquí, dos sopas y un rosario. En función del número de jugadores, pues se cogerán unos dados u otros. Para dos jugadores cogeremos cinco dados blancos cada uno y un dado a nuestro color. El azul podría exactamente lo mismo. El tablero se va a colocar por la posición en la que estemos. Si somos dos jugadores, esta cara del tablero, si somos tres o cuatro, le daremos la vuelta. Y en cada monasterio monasterio que tenemos en el tablero, que tenemos cinco monasterios, ¿vale? Se divide el monasterio en tres zonas. Tenemos la zona de la capilla, ¿vale? Y pondríamos cuatro, en este caso, cuatro vidrieras en cada uno de los monasterios. Luego tenemos la parte del edificio que es lo que rodea al patio interior, que el patio interior es este, que se llama claustro. Esas son las tres partes que tiene, que diferencia el juego. De hecho, nos viene aquí en nuestro tablero, esto que son los edificios que hemos dicho de fuera, esto es la capilla y esto es el claustro. Esto es muy importante porque una vez que coloquemos a los novicios en los diferentes edificios, en los diferentes monasterios, en función de a la localización que vaya, pues lo vamos a coger de una fila o de la otra fila. Vale, una vez que sabemos eso, bueno, colocaremos el este en la primera ronda, el juego va a durar tres años. Cada ronda equivale a un año. En función del número de jugadores, cada año, pues, va a durar esa ronda. Por ejemplo, si somos dos jugadores, cada año va a durar dos rondas. Siempre, en cada año tenemos que ser el jugador inicial un jugador. Bueno, colocaremos en el track de puntuación que está alrededor del tablero nuestro marcador en el 0 y luego cogeremos estas cartas que tenemos aquí, que tienen letras, ¿vale?, que tienen tres letras, la A, la B y esto, que no sé si es una S, y cogeremos, pues, dos cartas de cada letra que las pondremos en el tablero, que esto también nos va a ir dando puntos de victoria a lo largo de la partida. Lo vamos a dejar aquí aparte para luego explicarlo, que no se nos olvide. Vale, colocaremos a los burritos aquí al principio del tablero, que también es bastante importante por el tema de los caminitos que nos va a dar acceso a los diferentes monasterios. Y ya está, básicamente, ya estaríamos preparados para empezar a jugar. ¿Cómo se juega? Cada jugador va a coger sus dados y los van a lanzar, y desde el jugador inicial, que tenga en este caso el cáliz, pues tiene que elegir uno de sus dados. Lo voy a lanzar aquí para que se vea, y por ejemplo, pues yo como el rojo que soy, pues debería elegir un valor y ponerlo en su lugar de los dados. Pues en este caso yo tengo, me han salido dos doces, dos cinco, un seis y un uno. Pues imaginemos que voy a colocar los doces, pues coloco los doces ahí. Ahora le tocaría el azul, con lo que le ha salido, pues dice, venga, pues va a poner el seis, y lo coloca ahí. Una vez que hemos colocado todo nuestra tirada, volvemos a lanzar los dados que nos quedan. Pues yo los lanzaría, el azul haría lo propio, y lo mismo, tengo dos uno, un dos y un tres. Pues venga, voy a poner los uno. El azul que ha tirado, pues imaginemos que dice que va a poner, pues los trece. Así, hasta que, bueno, hayamos colocado todos los dados, ¿vale? Seguimos tirando, bueno, imaginemos que, pues esto es un tres y lo he puesto aquí, esto me ha salido un dos y lo he puesto aquí, bueno, imaginemos que esto ha quedado de esta manera. Vale, una vez que hemos colocado todos los dados, empezaríamos el turno de esa ronda. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra ronda? En nuestra ronda vamos a elegir uno de los seis dados, y vamos a hacer las acciones. Del uno al cinco podemos elegir, cuando elegimos esa localización, hasta tres dados juntos. Y en el seis solo se va a elegir de uno en uno. Y siempre que tengamos, elijamos un lugar donde tengamos nuestro dado, nuestro dado será el primero que cojamos. Bueno, imaginemos que aquí en el dos hay cuatro dados. Hemos dicho que como máximo puedo coger tres. Bueno, pues si cojo tres, mínimo uno tiene que ser, o sea, el primero que coja tiene que ser mi dado rojo. Lo colocaría en mi zona del dos y haría tres veces esa acción del dos. Que ahora explicaremos qué hace cada acción. Luego le tocaría a otro jugador, al azul, y el azul dice, bueno, pues que va a hacer el tres, pues lo colocaría en su zona, haría las acciones del tres, luego me tocaría a mí, imaginemos que elijo el seis, que el seis es un comodín, y elijo dónde quiero hacerlo, pues por ejemplo, imaginemos que lo quiero elegir como cinco, luego le tocaría el azul, evidentemente yo como rojo no puedo usar el dado azul. Luego el azul, pues a lo mejor coge los unos y manda a los novicios al tablero, así, hasta que se acaben todos los dados. Cuando se acaben los dados, pasaríamos a la siguiente ronda, que le daríamos el cali al siguiente jugador, y volveríamos a hacer el mismo procedimiento. Cogeríamos cada uno los cinco dados blancos y el de nuestro color, los tiraríamos, los volveríamos a colocar. Cuando se acabe esa segunda ronda, se acabaría el año, y pasaríamos al siguiente año. Bien, así, hasta que se jueguen los tres años, y haríamos el recuento final de puntos, que nos vamos a fijar en esta tablita de puntos, que nos recuerda qué es lo que nos va a dar puntos a lo largo de la partida. Que esto lo vamos a explicar luego al final, cuando ya entendamos todo. Vale. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en cada una de las acciones que tenemos aquí? Una vez que ya sabemos jugar en la mecánica. Bueno, también tenemos esto, que lo podemos usar una vez por año, que le damos la vuelta y podemos volver a lanzar los dados si no nos han gustado lo que nos ha salido. Bien. Tenemos diferentes acciones. Vamos a explicar primero del dos al cinco, y luego el uno que es, digamos, donde está el meollo del juego. Vale. El dos, aquí, nos colocamos aquí, podríamos coger sopas. Por cada dado que nos pongamos, vamos a coger una sopa. ¿Vale? Las sopas son importantes porque luego, a la hora de colocar a los novicios, vamos a necesitar esa sopa o los recursos, ¿no? Vale. Luego el tres sería coger influencia. Por cada dado que coloque aquí, voy a coger una fichita de estas de influencia, que también es importante para luego a la hora de colocar. En el cuatro vamos a coger rosario. Por lo mismo, por cada dado que pongamos, cogemos un dado, un rosario. Y en el cinco, se ve aquí una carretilla, es que avanzamos la carretilla. Pues por cada dado que usemos, avanzamos la carretilla, un movimiento. Cada vez que el burrito pase por una casilla que esté ilustrada con alguna de las acciones, la vamos a realizar. En este caso, sería realizar cualquier acción de nuestro tablero, de aquí arriba, o si hemos desbloqueado alguna, colocando algún novicio. Aquí sería coger una influencia o un rosario. Aquí sería aumentar, o sea, subirle el nivel a nuestros recursos o coger una sopa. Aquí coger una vidriera de cualquier claustro, o sea, de cualquier capilla. Y allí sería coger un dado nuevo, rojo, o sea, que tendríamos otro dado nuevo, o sumar cinco puntos de victoria. Una vez que llegamos aquí, volvemos a empezar y es como vamos dando vueltas. Vale. Bueno, entonces, una vez que hemos entendido eso, nos faltaría la acción número uno. La acción número uno es enviar a los novicios a los diferentes monasterios que hemos dicho. ¿Cómo se va a mandar? Bueno, pues con un dado, para mandar a un novicio, tenemos dos opciones. Podemos mandarlo al monasterio que queramos, siempre y cuando tenga acceso el burrito. En este caso, si el burrito está aquí, yo podría mandar un novicio a este monasterio y a este monasterio, porque está conectado. O también, si tengo un novicio en una capilla, que nos sale aquí el dibujillo, si tenemos un novicio en una capilla, también podríamos mandarlo a él. O sea, si yo ahora mismo está esto así, podría mandar a cualquiera de mis novicios a este monasterio, a este monasterio por el burrito, y a este monasterio porque ya tengo uno en la capilla. Vale. ¿Cómo se mandan? Bueno, pues en función, con el uno siempre, elegiríamos el muñeco que queramos y lo vamos a mandar. Pero ahora, si depende de dónde lo mandemos, lo vamos a coger de una fila o lo vamos a coger de otra fila. Si lo que queremos mandar es a un muñeco a una capilla, ¿vale? que nos sale aquí el dibujito, el primero que mandemos nos va a costar una influencia, el segundo nos va a costar dos, y el tercero nos va a costar tres. A partir del tercero ya todos cuestan tres. Bueno, entonces, por ejemplo, hagamos el ejemplo práctico, yo me cojo este uno y quiero mandar a un novicio, a un claustro, o sea, a una capilla, pues elijo la tercera fila, el muñeco que quiera. Esto es importante porque cuando yo lo quito, desbloqueo esa acción que luego la voy a poder usar a lo largo de la partida. Y lo coloco, bueno, tendría que apagar, como hemos dicho, una influencia, una influencia la apago, y coloco a ese novicio en una capilla, que como hemos dicho podría ser aquí, aquí o aquí. Imaginemos que lo quiera poner aquí. Vale, al colocarlo ahí, perfecto, ya tengo ahí otro novicio. Y ahora esta acción está desbloqueada para cuando yo me coja un tres, puedo hacer esa acción que es coger una vidriera, que ahora explicaremos eso. Vale, eso sería mandarlo a una capilla. Si lo que quiero es mandarlo a un edificio, lo edificio hemos dicho es lo que está alrededor del claustro, pues si lo quiero mandar más barato, lo hago en esta fila, que tendría que mandar o dos sopas, o dos martillos, o dos libros, en función del tipo de edificio, tipo de sala que vaya a mandarlo, o la segunda fila, que son más caros, pero las acciones que desbloqueo, pues son mucho mejores. Vale, entonces tendría que pagar dos recursos del tipo de habitación, por ejemplo, si le voy a mandar a un comedor, necesitaría usar dos sopas y una influencia. Y entonces pues lo cogería de aquí, imaginemos que le cojo este, vale, pago mis dos sopas y mi influencia, y lo coloco en un edificio en esa sala. Bien, cuando yo coloco cualquier muñeco en una de las tres salas del edificio, voy a ganar una recompensa, que nos lo recuerda en esta carta. En esta carta, cada vez que yo construya a un personaje de un comedor, me voy a llevar una ficha de ladrillo y un punto de historia. Si lo coloco en una sala de estas de herramientas, de taller, pues me llevaré un libro y dos puntos. Y si lo coloco en una sala de biblioteca, me llevaré una fichita de vidriera y tres puntos de victoria. Vale, esos son los diferentes edificios. Y luego tendríamos en los claustros. Para construir en un claustro, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, igual que en las capillas, en los claustros, el primero que mandemos, hay que pagar un rosario. Cuando pongamos el segundo, dos rosarios, y ya a partir del tercero, siempre tenemos que pagar tres rosarios. Pero, para poder construir, para poder mandar a un novicio, a un claustro, tiene que estar conectado a alguno de los que ya tenemos en los edificios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo mando, por ejemplo, este novicio a este claustro, solo lo podría mandar aquí y aquí, porque está adyacente a eso. Aquí yo no podría mandarlo porque no tengo ningún muñeco adyacente. Y aquí tampoco, evidentemente. Entonces podría mandarlo aquí. Y ya está. Eso es importante porque cuando revelamos esta casilla, le damos la vuelta y cada vez que usemos, a partir de ahí, el dado número 3, nos vamos a llevar un punto de victoria. Y bueno, luego, eso es lo que nos va a ir dando, al ir colocando los diferentes novicios en el tablero, nos va a ir desbloqueando esta serie de acciones. Que si nos damos cuenta, las de aquí abajo, las tres filas, las dos filas de aquí abajo, es por uno. O sea que yo puedo colocarlo una vez por turno, ahí, bueno, si esto se fuese un 3, lo podría colocar aquí, pero solo una vez por ronda. Porque nos pone por uno. Sin embargo, aquí arriba no nos pone por uno, o sea, podemos hacerlo todas las veces que queramos, siempre y cuando pongamos los dados. Si ponemos tres dados aquí y esto lo tenemos desbloqueado, pues podríamos coger tres sopitas. Lo que no podemos hacer, tres veces esta acción, si ponemos tres dados, porque hay un por uno. Bien, y luego tenemos el tema de las vidrieras, que la tenemos por ahí. El tema de las vidrieras, vamos a ir cogiéndolas y siempre las vamos a ir poniendo de izquierda a derecha. O sea, siempre tenemos que poner de aquí hacia allá. Y nunca podemos tener en la misma columna, ni en la misma fila, una vidriera del mismo tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo he puesto esta. Luego, en otro turno, a lo mejor pongo esta. En otro turno, pues voy a poner esta. Podría ponerla aquí, podría ponerla aquí, o podría ponerla aquí. La podría poner aquí, imaginemos. ¿Vale? Y luego, en otro turno, imaginemos que yo quiero coger esta. Pues esta no podría colocarla aquí, porque ya está en esta misma columna. Ni tampoco podría colocarla aquí, porque ya está en esta fila. Pues, por ejemplo, la podría poner aquí. Evidentemente, cada vez que yo la pongo en una de estas vidrieras, voy a ganar una de las dos recompensas que sale en este sitio. O sea, si yo pongo esto, podría ganar o un martillo o un rosario. Y cuando consigo una fila o una columna, gano los puntos de victoria que nos sale en ese momento. Vale, más cositas que tenemos que saber. Cuando, por ejemplo, ponemos todos los novicios de ahí y nos queda este. Este es colocación gratuita, donde queramos, siempre y cuando cumplamos las normas de requisito de colocación. Y eso sería gratuito. Y luego, como hemos dicho, aquí tenemos una serie de cartas que las vamos a tener en cada partida. Van a salir dos diferentes. Que, a lo largo de la partida, si conseguimos hacer lo que nos pone, en este caso nos dice tener un novicio en la capilla. Esta. Un novicio en el edificio de este monasterio. Y otro de este monasterio también. Si eso lo conseguimos en el primer año, pondremos aquí un marcador nuestro con nuestra fichita. Las tendremos también ahí. Y las colocaremos ahí. Y nos va a dar los 10 puntos. Si lo hemos hecho en el primer año. Si lo hemos hecho en el segundo, 8 puntos. Y si lo hemos hecho en el tercero, 5 puntos. Bueno, pues nada, vamos a ir jugando hasta que pasen esos 3 años. Y al final de esos 3 años, haríamos el recuento final de puntos. Que nos vamos a fijar en esta cartita que tenemos aquí, todo de resumen. Bien, ¿qué nos va a dar puntos? Pues al final de la partida nos va a dar puntos. Todo el que tenga más novicios en cada monasterio se va a llevar 5 puntos de victoria. Luego, vamos a multiplicar los novicios que tenemos en cada capilla con el claustro. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que yo esto lo tengo así. Entonces, por cada monasterio haríamos el recuento igual. Vamos a contar cuántos tenemos en el claustro. En este caso tendríamos 2 en el claustro. ¿Y cuántos tenemos en la capilla? 1. Pues entonces, 1, o sea, 2 por 1, 2. Y todo eso lo multiplicamos por 2. Pues 2 por 2, 4. Esos serían los puntos que me iba a llevar en ese monasterio. Luego, por cada novicio que tengamos en cada uno de los 5 monasterios, o sea, de los 5 capillas, pues nos llevaríamos ese 6 colesión. Evidentemente, si yo en una capilla tengo 3 y en otra no tengo, pues simplemente tener presencia en cada una de las capillas. Si tengo en las 5 capillas presencia con mis novicios, pues tendría el máximo punto. Y luego al final, pues los recursos sobrantes, cada martillico 1 punto, cada librico 2 puntos, y luego estos 3 recursos, pues cada 2 1 punto. Y ya está. El que tenga más puntos de victoria sería el ganador de este monasterio. Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona monasterio. El juego es bastante, bueno, es bastante sencillo. Tiene un montón de cosas. Está súper guay el tema de los dados, cómo los vamos a ir colocando. Y aunque tú coloques en un principio los dados blancos en una serie de acciones que tú en principio le dices, quieres usarla, pero nadie te asegura que puedas usarlo, porque como son dados blancos y que son comunes para todo, pues es probable que no los puedas usar tú como lo estás poniendo, ¿no? Y al final, pues vamos a, entre todos, colocar las acciones que podemos hacer y luego cada uno irá haciendo las acciones que le vaya, pues, viniendo bien y en el momento adecuado que pueda, ¿no? Entonces, eso me ha parecido una genialidad. Me ha encantado esa mecánica que han puesto en este monasterio. Porque, como decimos, es como, entre todos vamos a colocar las diferentes acciones que se van a poder hacer, pero luego realmente cada uno, pues, va a hacer lo que pueda, ¿no? En su movimiento. Entonces eso me parece, me ha encantado. Luego, el juego, pues, una colocación de trabajadores con mayoría, o sea, vamos a ir colocándolos en los diferentes monasterios y es muy importante cómo los colocamos y dónde los colocamos y cuándo los colocamos, porque eso nos va a dar pie a que, además de que vamos a ir depelando una serie de acciones que podemos ir haciendo, o sea, que cuando yo, por ejemplo, lanzo un novicio, ¿vale? Y lo coloco en cualquier monasterio, ya sea capilla, edificio o claustro, pues eso luego, encima voy a tener más acciones que voy a poder hacer. A lo mejor con un 3 puedo coger la influencia, pero es que luego si yo desbloqueo con el 4, en la parte de arriba, quito el novicio, ahí tengo también otro, con un 4 podría coger también influencia. Es como que te vas abriendo el abanico mucho más para a la hora de poder hacer las acciones y no limitarte a, bueno, necesito novicio, solo con un 3 lo puedo coger, o bueno, con el comodín del 6 lo mando al 3 de uno en uno y es como que vas perdiendo como más acciones, ¿no? Entonces, claro, todo eso hace que el juego esté increíble. O sea, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho por eso, ¿no? Porque al final, pues tú tienes tu tablero y lo vas amoldando a las acciones que tú quieras ir haciendo a lo largo de la partida. Entonces, creo que es clave en este juego colocarte en todas las capillas de los monasterios. Primero, porque al final de la partida, si te colocas en las 5 monasterios, en las 5 capillas, pues va a tener 15 puntazos. Además de que una vez que ya tienes a un novicio puesto en una capilla, es como que te está dando pie, o sea, te da acceso a que tú puedas poner en ese monasterio cuando tú quieras, independientemente de donde esté la carretilla. Porque la carretilla es muy importante que la vayamos moviendo para ir teniendo acceso a los diferentes monasterios y una vez que ya nos da un poco igual la carretilla donde esté, ¿no? Es verdad que si la vayamos moviendo, vamos a ir ganando, pues ayuda y sobre todo si llegamos al final del tablero vamos a coger un dado extra, que eso, pues al final, es una acción que sí o sí la vas a hacer porque los dados de tu color, pues siempre los va a hacer... Nadie te los puede quitar porque es que son tuyos. Entonces, cuando llegas ahí, es básico coger eso. Es verdad que si ya has llegado en el último año, ¿para qué vas a hacer una acción más? Quizás mejor cogerte los 5 puntos en vez del dado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto que estamos hablando, pues me parece increíble. Luego, el tema de las ilustraciones, la portada, ya lo dijimos en el unboxing, me parece increíble. O sea, es un trabajo que ha hecho Danilo Hausen, maravilloso, esta portada, súper chula. Y luego, el tema de gráfico, el diseño gráfico del juego, la verdad es que está muy bien trabajado porque una vez que ya sabemos jugar, todo está como muy bien entendido, ¿no? O sea, tú ves el dibujo y solo con ver el dibujo perfectamente lo entiendes. No hace falta estar recurriendo a las instrucciones cada dos por tres. No, no, es que todo es súper gráfico y todo está en consonancia con el juego. Maravilloso. Entonces, pues, tanto a nivel estético como diseño, chapó. Maravilloso. Y luego el juego, pues, yo lo he jugado, he jugado varias partidas a dos jugadores y me ha encantado. A dos jugadores el juego va como un reloj. Pero es verdad que a 3 y 4 creo que también tiene que funcionar muy bien. Y con el tema de que vamos colocando todos los dados, es como que te va a costar mucho más trabajo prepararte las acciones que tú quieras hacer a lo largo de, pues, de la ronda, ¿no? Entonces, es como que cambia un poco la visión, ¿no? Pero es verdad que a dos, brutal. O sea, increíble. Y bueno, y por todo esto, lo que estoy diciendo del juego y de todo lo que me gusta y todo, este juego, sí, señores, se lo va a llevar. Lo sabíamos. Este juego de dados, colocaciones de trabajadores, estética, tamaño, o sea, es que tenía todos los ingredientes para que sí, se lo llevase. Entonces, el sello de Juegazo. Juegazo, este Monasterium, que teníamos que dárselo porque me ha gustado mucho. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os parece este Monasterium, si ya lo habéis visto, si lo habéis probado ya por las diferentes plataformas de internet, en Tabletopía, o si, bueno, ya lo tenéis, o ya he llegado a casa, o lo que sea. Que como hemos dicho, este juego sale el jueves a la venta. Están en todas las tiendas para que podáis disfrutar como he disfrutado yo estos días de este Monasterium, que he jugado varias partidas y tengo ganas de jugar más partidas. Así que nada, jugones, que dejadnos en los comentarios del vídeo vuestros feedbacks y qué os parece este juego y si le tenéis ganas. Y no sé, un poco que nos contéis cositas. Y lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, a me gusta, suscribiros al canal y dadle a la campanita y seguidnos en las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. Nada, jugones, que nos vemos en el siguiente vídeo y voy a jugar otra martina. ¡Gracias!